Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Luego de que se dio a conocer la primera muerte por coronavirus en Guanajuato, la Secretaría de Salud del Estado informó que por el momento se mantienen los 58 pacientes infectados de este virus. Sin embargo, los casos en investigación tuvieron una baja y pasaron de 154 a 75 casos. Hasta la actualización de este lunes, los casos descartados tuvieron un incremento y pasaron de 909 a 984. Hasta ahora, la dependencia estatal no ha detallado si la otra defunción más en la entidad dio o no positivo a coronavirus. Personas defensoras de derechos humanos crearon una cuenta en Twitter para generar alertas en apoyo a los ciudadanos que busquen un familiar. Con el nombre de SAP Guanajuato, la cuenta funcionará como un canal para difundir alertas existentes en cuentas oficiales de colectivos y grupos ciudadanos con enfoque en Guanajuato. El trabajo realizado por la cuenta comenzó en abril, por lo que los defensores invitan a difundir y seguir Desaparecidos Guanajuato, así como a replicar sus alertas de personas desaparecidas. El proyecto de la cuenta, según un comunicado emitido, será un proyecto más amplio de capacitación, denuncia y documentación sobre personas desaparecidas. La arquidiócesis de León decidió cancelar todas las representaciones tradicionales de la Semana Santa con motivo de la contingencia sanitaria del COVID-19. En su lugar, se limitarán a celebrar las ceremonias eucarísticas previamente programadas, pero cerradas al público y transmitidas por redes sociales. El vocero y párroco de El Cuesillo, Marcos Cortés Ruiz, informó que hasta ahora las misas dominicales son las que tienen permiso expreso por parte de la Secretaría de Gobernación para que la televisora del Estado, TV4, también realice la transmisión. En cuanto al viacrucis, prácticamente todas las parroquias lo hacían. No harán representación este año. Todos los detalles los puedes consultar en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti más información.